Muy hambre. Tal vez Alejandro me desprecie de nuevo o no quiera volverme a ver. Marcia, tú no eres tonta. Inventa algo para salir de esta nueva situación. Ya has llegado muy lejos, no te puedes detener. Sí, tengo que justificarme ante él. Algo se me tiene que ocurrir. Lo que no puedo aceptar es que él se aleje de mí en estos momentos. Yo me lo estaba ganando. Y yo espero que esta nueva situación tampoco afecte mis planes. Siempre he temido que si María Emilia vuelve con Alejandro, Francisco pudiera arrepentirse. ¿Crees que lo haría? Tal vez por sus estúpidos convencionalismos y por sus escrúpulos. Bueno. Pero habrá que confiar en que ya no puede echarse para atrás. Y ha avanzado mucho para poder arrepentirse del paso que ha dado. Ya lo estoy presionando para que inicie los trámites del divorcio. Pero bueno, parece que Yolanda no se lo quiere conceder. Tal vez vas demasiado rápido. No, no, así tiene que ser. Francisco va a obligar a Yolanda que acepte el divorcio. Yo me voy a casar con él. Francisco está loco por mí y no me va a dejar por esa vieja. ¿Cómo está Inés? Bien, señor Francisco. ¿Y la señora Yolanda? Está en la sala. ¿Por qué? Entra, Francisco Permiso Pase, pase Inés ¿Cómo estás? Bien, Yolanda ¿Y tú? Bastante bien Gracias Me extraño que tocaras Todavía conservas la llave, ¿no? Sí, pero no iba a entrar así Sin... No tienes que hacerte anunciar, Francisco Esta todavía es tu casa Resulta raro tratarnos como dos personas extrañas ¿Verdad? Que anuncias por teléfono tu visita Que... Que llames a la puerta a darnos la mano Preguntarnos cómo estamos Tendré que pedirte que te sientes Como se hace con las visitas No, no, no Siéntate ¿Quieres que te traiga un café? No, no, no No, déjalo, gracias No, sí A ti te gusta tomar café en las tardes Voy por él Llegaste tarde, ¿por qué? Bueno, mi amor Tú sabes, el trabajo Y... Oye, ¿tú no estás muy grande ya para sentarte en mis piernas? No Cuando tenga hijos y todo Y nietos Me sentaré en tus piernas Hola, pipa Mi amor, ¿cómo estás? Si no hace caso se la llevan y... Ay, Gaby, pero no seas egoísta Claro, tú también vas a tener un novio Te vas a casar y ¿qué va a hacer Inesita? ¿Eh? ¿Qué va a hacer de ella? Y... y se queda solita, Gaby ¿Te das cuenta? Bueno, solita no Porque si Gaby tiene sus hijitos Yo se los cuido Ah, no, eso no se va Que se case Que se case Que se case Ya, 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 está bien Sí, sí, ya Ya dejen ese asunto porque aquí está la sorpresa Ta-da ¡Torta con crema! ¡Torta con crema! ¡Toba con crema! ¡Toma, ya, 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 ya! ¡Toma, ya, ya! Yo te vi y dije, ese es Gucho Y eras tú, brother, increíble Ahora que casi ya no nos vemos ¿Te vas a ir otra vez para el hospital? No, me te pude, ya no Ya me diré un dente por completo del hospital Ya no tengo que volver ¡Vacan, brother! Ahora sí vas a poder ver a mi hermana Susi está loca por verte Francisco Gracias Parece mentira, ¿verdad? Que hayamos llegado a esto Yolanda, yo no quisiera que discutiéramos No, no, yo tampoco Me he hecho el firme propósito de no quejarme De no reclamarte nada ¿Podemos hablar amigablemente? Sí Sí, sí, por supuesto ¿Qué ganaría yo con hacerte acusaciones? ¿Con ponerme a reprocharte? No te preocupes, estoy serena Pero lo que tú me hiciste es una cosa tan grande Tanto que nos queríamos, Francisco Tan felices que éramos Yolanda, por favor No No, no está bien No me hagas caso Discúlpame Vamos a hablar como Dos personas adultas Tú quisiste venir Estás aquí Tienes que decirme algo Te escucho Yo Yo he venido para pedirte que Accedas al divorcio Claro Fue por eso que viniste a verme ¿Para qué mantener esta situación, Yolanda? Nuestro matrimonio fracasó Es por culpa mía, lo reconozco Pero si vamos a estar separados Pues Yo creo que lo mejor es que cada uno recobre su libertad Para Para No sé, tú misma quizá algún día quieras reconstruir tu vida Yo, claro También debo formalizar una situación Que no es de mi gusto Y En fin El doctor Ortiz me comunicó que no querías firmar la demanda La firmaré, Francisco Tú has querido la separación Puedes estar tranquilo No No te pondré obstáculos ni condiciones En cuanto a la parte económica Tampoco habrá problema Confío en ti Gracias Voy a decirle a mi abogado que llame al tuyo para que prepare los papeles Bueno Eso es todo Yo Yolanda, yo quisiera explicarte Déjalo así ¿Para qué hablar de cosas que no tienen remedio? Lo siento Créeme Que si hubiera podido evitarlo Yo Lo sé No te disculpes Sé que Tiene que haber sido algo muy grande Muy fuerte Eso que ha logrado alejarte de mí Y de tus hijos Yo he sufrido mucho Pero creo que me iré resignando poco a poco Dios nunca nos envía una cruz más pesada de la que podemos soportar Yolanda Ni siquiera te guardo rencor, Francisco Solo quisiera saber una cosa ¿Qué? Eres feliz Estás bien atendido ¿Te sientes bien? Sí, 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 sí Sí, claro Claro que sí Te encuentro un poco más delgado Bueno, quizás sea la dieta, ¿no? Cuídate Toma tus medicinas Y no trabajes demasiado Sí Sí, sí, no No te preocupes Yo Me siento bien Me alegro Gaby te recuerda mucho Yo también a ella No